Es bien importante que todos ustedes entiendan que con el cambio climático y el efecto invernadero que estamos viviendo hoy en día y que padecemos en todos los países, debemos de protegernos utilizando un bloqueador solar, pero también con ropa adecuada. Las exposiciones prolongadas a los rayos solares, lo único que están ocasionando es cambiar los genes en la piel. Y vamos a hablar específicamente del P53, que es el que favorece la presencia de los cánceres de piel. Este tipo de gen se modifica cuando constantemente estamos bajo el rayo del sol y atraviesa la nata de contaminantes, llegando a la piel modificado. De esta forma, ese gen se va alterando paulatinamente y, sin importar el tono de piel, hay personas que empiezan con pequeñas lesiones sospechosas a las cuales no les hacen caso. Es muy importante ir al médico cuando tengan alguna lesión nueva que no les guste, les dé comezón, se descame, esté roja o simplemente haya aparecido sin ningún motivo. El médico checará y verá si es lesión para tratamiento o para resección quirúrgica, lo que se llama una biopsia, y enviarla a estudio de patología. De esta forma, evitarán que en el futuro se llenen de tumores de piel y que sea difícil controlarlo. Un saludo y que sigan estando muy bien. Un saludo y que sigan estando muy bien.